Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su revista Vive quinientos cero seis CR en vivo hoy jueves trece de julio le damos la bienvenida ¿Qué tal Mariela? Feliz tarde, feliz tarde a todos los que nos están viendo Hoy un jueves más, feliz de compartir con todos ustedes porque les traemos temas de salud, de tecnología y también del cine Así que listos porque comenzamos de inmediato con la información Su revista Vive quinientos seis CR es un proyecto de CWS Soluciones Web Llega a ustedes gracias al patrocinio de la doctora nutricionista Yulania Garita Acuña Además de la clínica de terapia física y rehabilitación doctora Ana Carolina Abogantes Acuña Con el patrocinio de Café Delicias, Tienda Raúl Vega, Macrobiótica Toque Natural, Alimo Gas, Safari Kids, Construtica e impresos griegos Este fin de semana llega a los cines de nuestro país la película Transformers 5 Si usted quiere conocer todos los detalles sobre esta saga no se pierda nuestra sección en primera fila Dos especies en guerra, una de carne y hueso, la otra de metal El mundo ha cambiado por completo La tierra es un lugar desolado, plagado de edificios destruidos y donde los seres humanos luchan por sobrevivir al conflicto que la humanidad mantiene con los robots alienígenas Isabela es una de las muchas personas cuya vida cambió dramáticamente con la llegada de los extraterrestres La joven que se ha adaptado completamente a su nueva vida en las calles se unirá a Kate Jager para hacer frente al peligroso desafío que tienen por delante Y es que ante dos mundos que colisionan y solo uno de ellos sobrevivirá Del género de acción y ciencia ficción, con una duración de 2 horas y 29 minutos, este fin de semana llega a su cine favorito el gran estreno de Transformers 5, El Último Caballero Yo sé que muchos de ustedes recuerdan la película que estrenó Disney en el año 2014 llamada Maléfica Pues les cuento que a partir de este mes ya está disponible en la plataforma de Netflix Así que si ustedes viven seguidor de este tipo de películas no se pierda la siguiente información Todo el mundo conoce la historia de la Bella Durmiente Aquella dulce princesita que se ve obligada a dormir durante años y años por culpa de la maldición de la malvada bruja Maléfica Sin embargo, ¿alguien ha pensado alguna vez en la bruja? ¿Alguien se ha planteado por qué Maléfica hizo lo que hizo? Esta película es la respuesta a esas dudas La historia que se cuentan en Maléfica es la misma que era de la Bella Durmiente Pero hay un importante cambio, la perspectiva desde donde se narran los acontecimientos Esta vez los vemos desde el punto de vista de la perversa villana En el filme se ven los motivos que llevaron a Maléfica a ser como es Su corazón no siempre fue tan duro como se muestra en el conocido cuento Sino que una serie de eventos que la endurecieron y la llevaron a creer que la maldición sobre Aurora era la mejor opción Del género de fantasía con una duración de 1 hora y 37 minutos Llega al servicio de streaming de Netflix la gran película de Disney Maléfica Hoy en nuestra sección a su salud la nutricionista Girlania Garita nos explica por qué es importante cenar Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Girlania Garita Acuña, nutricionista El día de hoy les vengo a hablar con respecto a la cena Ese tiempo de comida que tantas personas suelen brincarse ¿Qué sucede? Se ha hablado durante mucho tiempo que comer en la noche va a hacer que la persona aumente de peso Que engorde Entonces por temor las personas no comen en la noche O comen cosas que llamaríamos livianas O que las personas tienen que llamar livianas Como por ejemplo fruta ¿Qué pasa en este tiempo de comida? Bueno, es un tiempo de comida que es importante realizar No es bueno irse a acostar sin haber comido nada Tampoco es bueno irse a acostar con hambre aunque se haya comido algo Pero acá lo que les quiero explicar es que La cena viene a ser un tiempo de comida bastante importante Ya que es el que nos termina de dar la carga energética que el cuerpo va a requerir Para el proceso metabólico que se da durante la noche Durante la noche nuestro cuerpo, nuestro organismo trabaja en gran cantidad E incluso se hacen picos o aumentos de glucosa en la sangre Si nosotros no comemos, no cenamos algo Estos aumentos de glucosa en sangre van a ser mayores Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que comer, tenemos que cenar No es necesario cenar igual que lo que se consumió en el almuerzo Puede ser algo más liviano Pero no podemos brincarnos este tiempo de comida Y por ejemplo, cenar una fruta tampoco resulta adecuado Ya que no le estamos dando al cuerpo lo que necesita Y dependiendo de la fruta más bien podemos incentivar A que el aumento de azúcar en la sangre durante la noche sea mayor Entonces podemos comer lo mismo del almuerzo Pero en porciones menores Podemos comernos algún tipo de gallo Podemos cenar un sándwich Podemos cenar un tipo wrap, burrito Eso sí, hecho en casa Entonces no nos brinquemos la cena Consumamos alimentos que sean de fácil digestión Preferiblemente carnes blancas Atún, huevo, queso, pollo En preparaciones bajas en grasa Acompañadas con un carbohidrato liviano Por ejemplo, tortilla Puede ser también un poquito de arroz Puede ser, como les digo, lo mismo del almuerzo Y ojalá con una pequeña porción de vegetales Deseándoles que estén muy bien Se despide Gislania Garita Acuña, nutricionista Me pueden encontrar en Facebook Como Doctora Gislania Garita Acuña, nutricionista O en Consultorio Nutrición Vital Mi teléfono es el 70-12-12-88 Que estén muy bien Para los amantes de los juegos en computadora Les contamos que ahora por tan solo una suscripción de 5 dólares Pueden jugar la cantidad de horas que deseen Si les interesa, pongan mucha atención a Charly Digital Saludos Charly Digital Te da la bienvenida a nuestra sección de tecnología Pues esta semana les traemos Origin Access Es cual es un servicio que incluye la posibilidad de jugar Y limitadamente algunos de sus juegos más exitosos Desde la plataforma de PC A través de una suscripción mensual Hay excelentes títulos para PC Son más de 70 títulos de EA Games La cual usted puede utilizar desde su computadora Poderlos descargar, jugar al instante Hasta puedes probarlos Antes de que salgan al lanzamiento Así que este fin de semana En nuestra revista de Vive 506 Te recomendamos Lo que es el sitio de Origin.com Ya sabes, por 4.99 dólares al mes Juega tus juegos favoritos Este fin de semana finaliza la feria de aniversario En la tienda Raúl Vega A continuación, desde esta tienda Nos van a comentar los detalles De todas estas promociones Que ustedes pueden ir a aprovechar Hola, mi nombre es Melisa Y trabajo para tienda Raúl Vega En el departamento de mercadeo Quiero extenderle la invitación A que nos visite los últimos días de feria Tenemos descuentos y precios muy buenos Mercadería de primera calidad A excelentes precios Si no se ha dado la vuelta No desaproveche la oportunidad Tenemos desde un 20 hasta un 60% De descuento en artículos seleccionados En todos los departamentos Hogar, damas, niños Caballeros, deportes, cosméticos Entonces, venga No desaproveche Tráigase a toda su familia Y llévese muy, muy buenos artículos A excelentes precios También quiero invitarlos Porque para el fin de semana Tenemos muchas facturas regalonas Estamos ahí con un acumulado Les cuento que una de las facturas Más altas que ha salido Ha sido de 100 mil colones Entonces, el próximo podría ser usted Y llevarse su compra totalmente gratis Hemos llegado al fin del programa Del día de hoy Agradeciéndoles a todos Por habernos acompañado Y aquí me despido con Mariela Muchísimas gracias, Carlos Espero que la información Que les llevamos hasta su casa El día de hoy Sea de gran utilidad Para que disfruten este fin de semana Recuerden visitar nuestro sitio web Vive506.com Para que todo lo que vio en el programa de hoy Pueda encontrarlo también En nuestra revista online Respelledios a través de속im이라 Oh mi滞 flatis Tres 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 Gracias por ver el video.